Me llena tu gracia Me llena tu promesas que reposan Tu amor y por siempre He sido bendecido En abundancia vivo yo Carta de pajarán Yo vivo en tu abundancia Yo vivo en tu abundancia Con tus mirados Con tus mirados ¿Cuánto me faltará? Me llena tu gracia Me llena tu amor Me llena tu promesas que reposan Tu amor y por siempre He sido bendecido En abundancia vivo yo Carta de pajarán Carta de pajarán Yo vivo en tu abundancia Con tus mirados En abundancia vivo yo Carta de pajarán En abundancia vivo yo En abundancia vivo yo Carta de pajarán Yo vivo en tu abundancia Por ti, por ti, yo he sido bendecido Por ti, por ti, yo vivo en tu abundancia de ti Por ti, por ti, yo he sido bendecido Por ti, por ti, yo vivo en tu abundancia de ti Por ti, por ti, yo he sido bendecido Por ti, por ti, yo vivo en tu abundancia de ti Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, yo he sido bendecido Por ti, por ti, yo he sido bendecido Por ti, yo vivo en tu abundancia de ti Yo vivo en tu habitación Amor a tu poder contar Yo vivo en tu habitación Y cuantos mil años Y sé que tú te vas a dar Yo vivo en tu habitación